No lo sé, no lo sé, ¿cómo voy a hablar? Rendición de cuentas, fuerzas militares y logros 2010-2018 Durante los últimos ocho años las fuerzas militares de Colombia han obtenido excelentes resultados en la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional, como lo ordena la Constitución Nacional en su artículo 217. La implementación del plan de guerra Espada de Honor resultó determinante para mantener la ofensiva militar que facilitó al gobierno nacional encontrar el escenario político y entablar las conversaciones de paz, convirtiéndose en la hoja de ruta para el mantenimiento de una iniciativa operacional que arrojó importantes resultados entre los que se destacan. Operaciones Militares Operación Sodoma Neutralización de Víctor Julio Suárez Briceño, alias el Mono Jojoy, jefe militar de las FARC. Operación Odiseo Neutralización de Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, máximo cabecilla de las FARC. Operación Agamenón II Neutralización de Roberto Arias Gutiérrez, alias Gavilán, segundo hombre al mando del Clan del Golfo. Lucha contra el narcotráfico Los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico se evidencian en la activación de unidades especiales como el primer centro internacional marítimo contra el narcotráfico, cuyo fin es unir esfuerzos con otros países del continente para combatir este fenómeno. La implementación de cuatro centros estratégicos operacionales SEO, ubicados en Tumaco, Caucasia, San José del Guaviar y Catatumbo, se convierten en pivotes estratégicos de sinergia institucional para combatir el sistema de las drogas ilícitas a nivel nacional, regional y local, obteniendo cifras históricas en la lucha contra este flagelo. Operaciones contra la explotación ilícita de yacimientos mineros Con el fin de identificar, desarticular y judicializar las estructuras criminales que se financian de esta actividad y proteger el medio ambiente, se activó la Brigada contra la Minería Ilegal, obteniendo excelentes resultados. Contribución en la transición hacia la paz Las fuerzas militares, con el fin de resbaldar el proceso de paz y el tránsito hacia el postconflicto, creó el Comando Estratégico de Transición, cuya misión es diseñar protocolos y adelantar labores de monitoreo y verificación con la Organización de Estados Americanos, OEA, y el Departamento de Acción Integral contra Minas Antipersonal, DICMA, para la implementación de los Acuerdos de Paz. Desminado humanitario En la lucha contra este flagelo, los miembros de las fuerzas militares han despejado más de 2.300.000 metros cuadrados del territorio y destruido más de 5.000 artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal. Cooperación internacional En esta materia, el principal logro alcanzado tiene que ver con el ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAIN, en calidad de socio global, siendo nuestras fuerzas las únicas en la región que tienen participación en esta organización. Con este ingreso, nuestros uniformados podrán acceder a las actividades y entrenamientos realizados con ejércitos aliados. Ciberseguridad y ciberdefensa En el año 2012, se crea el Comando Conjunto Cibernético SECOC, con el fin de combatir las amenazas cibernéticas que ponen en riesgo la seguridad nacional, adquiriendo y desarrollando destrezas en temas como ciberdefensa, inteligencia y respuesta ante agresiones que afecten los intereses nacionales, lo que a la fecha ha permitido gestionar 2.614 eventos de seguridad cibernéticos. Acción integral y desarrollo Mediante la articulación interagencial e interinstitucional de las fuerzas militares, en apoyo al progreso y desarrollo de las regiones y comunidades más vulnerables del país, se han realizado diferentes jornadas de apoyo al desarrollo, beneficiando a millones de habitantes, además de varias jornadas binacionales. En áreas de frontera con países hermanos como Ecuador, Perú, Panamá y Brasil, favoreciendo a más de 130.000 personas, con el fin de generar una estrategia conjunta, coordinada e interinstitucional, para proveer beneficios en nutrición, agua y salud, dirigida a las comunidades indígenas Guayú de la Alta Guajira, las fuerzas militares vienen apoyando la iniciativa presidencial Alianza por el Agua y la Vida. Expediciones Científicas La Armada Nacional, pensando en la importancia de consolidar una presencia efectiva en la Antártica, ha realizado cuatro expediciones científicas al continente austral, reconociendo los factores que afectan al planeta en cuanto al cambio climático mundial. En el contexto regional se realiza igualmente la expedición científica nombrada Sea Flower, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, preservando la biosfera que rodea esta reserva natural. Todo se enmarca en la estrategia integral para el ejercicio de la soberanía nacional, protegiendo de esta forma los intereses marítimos del país. Innovación aeronáutica T-90 Calima, avión de fabricación colombiana Gracias a una alianza entre la FAC, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, CIAC, y Lancair, una compañía estadounidense, nació el T-90 Calima, avión de entrenamiento hecho con mano de obra 100% colombiana y del cual ya se han fabricado 25 aeronaves. Además, el uso de tecnología de última generación con aviones remotamente tripulados, ART, ha permitido a la Fuerza Aérea Colombiana participar en más de 5.000 misiones en desarrollo de operaciones militares en contra de los diferentes grupos armados organizados, así como la efectiva vigilancia y el reconocimiento de la infraestructura crítica de la nación. Transformación Los nuevos desafíos en seguridad y defensa en el contexto global y regional y las amenazas que enfrenta la nación han llevado a las Fuerzas Militares de Colombia a generar un proceso de transformación que, alineado a los estándares internacionales y bajo la premisa de construir sobre lo construido, actualiza su doctrina y genera importantes cambios que, proyectados al año 2030, visualizan unas Fuerzas más fuertes, motivadas, modernas, educadas, equipadas, interoperables, multidimensionales, mejor organizadas y con los más altos estándares de transparencia y ética para proteger a los colombianos, apoyar al desarrollo del país y contribuir con el anhelo nacional de lograr una paz estable y duradera. Fuerzas Militares de Colombia. Unidos somos invencibles.